¡Hey! ¿Cómo están gente? Espero que lo estén pasando de lo mejor Vamos a, con esta partida mejor dicho, vamos con este killer todo precioso y hermoso Y saben lo que pasa cuando toca este killer, ¿verdad? Se pone loco, realmente me pongo bien loco Así que vamos a ver qué tal nos va en esta partida Estamos con un cowboy, una jardinera, una doctora y una perfumista, ok Es un buen equipo, es un buen equipo, ok, ya vimos a la primera ¡Waaaaaah! ¡Woo! Bueno, todavía no te alteres, mantequilla, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Way qué pedo! Se quedó quieta ¡Lo siento! El teleport aquí sirve bastante ¡Hola! ¡Hola! Tú eres la que me estás saqueando, ¿verdad? ¿Sabes lo que les pasa a las perras como tú? ¡Muérete! ¡Muérete! A ver, ok Tenemos un rocket pequeño todavía Ok, ok, está bien, está bien Vamos a ver si aquí hay alguien Esperamos que sí A ver, aló ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en casa? No hay nadie Ok, sigamos con nuestra búsqueda ¡Oh! 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 ¡La liberaron! ¡Oh! ¡La liberaron! ¡Waaaa! ¿Dónde se fue la puta jardinera? ¡Ah! ¡Maldita sarra! ¡No! ¡No! ¡Deja eso, puta madre! ¡Deja eso! ¡Mendiga fea! Te tengo que matar a ti primero Porque no me vas a estar chingando la Mouser ¡My pegs! Tengo otra silla aquí cerca Tengo otra silla aquí cerca Pero tú que te vas a morir Te vas a morir, eh Te vas a morir Ok, está bien, está bien A ver, a ver Estoy bien pinche loco, la neta Perdonen, perdonen A ver, a ver Cuando soy killer Realmente me vuelvo bien pinche loco A ver, vamos a ver Agarramos esta parte ¡Ah! ¡Waah! ¡No! ¡Quédate quieta! ¡Fuck it! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Waah! ¡Waah! ¡Chupaste faros, bitch! Ya con esto estás muerto, baby Ya con esto te vas a chupar faros Y no es que te jala el cowboy Aunque no creo No creo que te jala el cowboy ¡Uh! ¡Estás muerta! ¡Una menos! Está bien, está bien ¡Una menos! ¡Ahora sí! Voy por ti, baby Esa jardinera Está más que muerta ¿Dónde estás, cowboy? Cowboy Cowboy ¿Dónde estás, mi amor? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Waah! ¡No! ¡Belto zorra! Casi te doy Casi te doy, papi Casi te doy ¡Ah! Mira, mira, mira Todo, todo meco que le voy a dar uno Quédense de aquí, chingada ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa quiere hacer usted? Viejo tonto ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Waah! ¡Waah! ¡Toma, feo! ¡En tu cara! A ver, vamos a ver, vamos a ver, ok Este ya chupó faros también Está bien, está muy bien A ver, a ver El smile es una chingonería La neta, a mí me encanta usar este personaje Cuando tenga un ping aceptable Pues sí, ¿no? Pero cuando va del asco Pues no, 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 no A ver ¿Quiénes están por aquí? ¿Aló? ¿Aló, policía? Aquí no hay nadie Ahí no hay nadie A ver No creo que sean por acá Deben de estar por estas máquinas A ver, a ver, a ver No, aquí no está nadie Vamos a agarrar esto ¡Oh! ¡Lo liberaron! ¿Por qué siempre cuando Cuando lo liberan Tengo que... ¡Waah! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Estás escuchando? ¡Oh, la b***! ¡Madafuckers! 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 ¡Niga b***! A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Woo! ¡Woo! ¡Ahí voy, mi amor! ¡No! ¡No! Quédate, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto, baby Quédate quieto Vamos a sentarte ahí, cowboy Porque estás un poco cansado, ¿verdad? Mi amor Tranquila, baby Yo soy tu pinche padre Y te voy a cuidar Tranquilo, tranquilo ¡Shh! ¡Shh! Te vas a curar Te vas a curar Espérate No te muevas, perro Quédese ahí Está bien, está bien, está bien ¡Woo! ¿Dónde estás, mi amor? Por aquí estabas Por aquí estabas ¡Ya te vi! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wuerta la b***, bitch! ¡Ah, cowboy! ¿Dónde vas, cowboy? Lo siento Si tú me zapateas Realmente ya estás muerto ¡Woo! ¡Órale! Quédese quieto, viejo Quédese quieto, viejo Quédese quieto, viejo Está bien, está bien ¡Adiós, cowboy! ¿Te fuiste? ¡A chingar a su monster! ¡Ah! Ya está muerto Mira, se rindió ¡Se rindió! ¿Dónde estás, zorra? ¿Dónde estás? ¡Woo! ¿Dónde estás, pequeña? A ver Te vamos a dejar aquí Porque tú estás muy cansada, ¿verdad? Te veo muy cansada La neta O sea Te vas a curar Te vas a curar Tú tranquila Te vas a curar Te vas a curar ¡Espérate! Te vas a curar Te estoy diciendo Ok Sentada esta, baby Vamos a ponernos el cañón Infinito Bueno, el rocket Está bien, está bien, está bien A ver Vamos a ponernos también esto ¡Chinga su mauser! Todo, todo, todo Esa doctora se la va a pellizcar A menos que sea una doctora culé y no venga Pinche doctora culé A ver, soy el payaso loco Siempre cuando juego con el payaso Me pongo bien pinche loco Pinche, a ver ¡Wua! ¡Wua! ¿Dónde estás, mi amor? ¡Yo, baby! ¡Wua, doctora! Por lo menos te vas a ir conmigo, mi amor A ver, ahí voy, ahí voy Tranquila, tranquila, ahí voy ¡Ah, güey, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Wua! Tranquila ¡Ahí va! ¡Noooo! ¡Fuck! ¿Qué verga hice? ¡Doctora, doctora! ¡No, doctora, doctora! ¡Wua! Eso fue súper ilegal, pero bueno, está bien ¡Doctora! Te dije que te calmaras, por favor Relájate, aquí no tengo silla ¡Fuck! ¡No, no voy a llegar ni de blas, güey! ¡No voy a llegar ni de blas! ¡No, esta pincha doctora es como luchona, güey! Porque tiene una fuerza y se puede escapar rápido Mira, se me va a escapar por aquí 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 ¡Sabía! ¡Pinche! A ver, a ver Vamos a ponerte ¡Oh, se va para allá! ¡Maldita perra desgraciada! ¡Ahí va! ¡Wua! ¿Dónde vas, baby? ¿Dónde vas, chiquita? Tú tranquila Te vas a curar Ok, esta vez sí no te salvas, mi amor Lo siento Lo siento Mira, se le ven las bragas A ver Esa perfumista ya está muerta también Turutututum Ya no tengo rocket infinito, eh Ok, ok Ya no tengo rocket Pero me importa Te voy a matar Pongan en los comentarios ¡Ah! ¡Wua! ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Ya te vi ¿Dónde te fuiste, mi amor? Tú tranquila Y yo nervioso ¿Qué te...? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí debe de estar Pinche chiquita, güey Méndiga perra cachonda ¿Dónde estás? Ok ¿Quién ha jugado a las escondidas? Eso está muy bien Vamos a jugar A Elmo dice A ver, ¿dónde estás? Se ha abierto por acá No creo que se haya ido tan lejos Méndigas zorras están ahí ¿Dónde estás, mi amor? ¡Wua! ¡Ya las encontré! ¡Ya las encontré! ¡Wua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te encontré, mi amor! ¡Ahí voy! ¡Doctora! 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 ¡Quedes ser quieta! ¡Solamente va a ser un ratito De sufrimiento, mi amor! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ahí voy! 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 ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Yo nervioso! ¡Tú tranquila! ¡Yo nervioso! Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Quédese quieta Muerta, creo que ya está muerta esta No Sigue viva, la maldiga fea Está por acá arriba, está por acá arriba la fea No llega ni de Blaswey No llega Debe de estar por aquí la trampilla Vamos a buscarla No, por aquí no está Por aquí no está Se fue, se va a ir, se va a ir Ya tiene wey, ya tiene Y todavía me burlan, todavía me burlas, tranquila Está bien, está bien, tú ya no te curaste Pero está bien, te la Te la dejo pasar, por esta vez vives Por esta vez vas a vivir Sí, ya tiene trampilla wey, ya tiene trampilla Está bien, está bien Te quieres burlar de mí, mendiga zorra, ahí voy Wey Wey, ahí voy, ya se fue wey Te apuesto que ni me va a esperar y se va a meter wey Te la apuesto, ¿viste? ¡Qué chota, qué chota la verga! Pero nada más, espero que te haya gustado el video Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más contenido Soy Mantequilla, me despido Y ahora sí, bye ¡Me despido, chota la verga! ¡ XYZY, ¡Andàn trend neljeuta! ¡ Sasha kata la verga! ¡Soinah принимate! ¡No toque! ¡Me despido! ¡Me despido! ¡ million They despido!